El Departamento de la Salud Y en otro orden se refirió a las elecciones que se llevan a cabo en Montevideo con el movimiento de los usuarios de la salud, donde dos representantes de Artigas estarán componiendo la nueva dirección del movimiento. Sí, así estuvimos conversando con el director del hospital en uno de estos días y nos confirmó de que está ya prácticamente, está el equipo técnico pronto, ya tienen todo instalado, todo pronto para que cuando llegue el nuevo tomógrafo. Y eso, bueno, es realmente una buena noticia para terminar bien el año después de todo lo que hemos pasado con toda esta pandemia y todas estas cosas, ¿no? Fueron muchos meses de gestión con Leonardo, que ha hecho muchas promesas para Artigas, pero bueno, pasará el año una buena noticia con esta gran novedad del tomógrafo. Sí, con Leonardo y con el director nacional de ACE también, digo, que prometían tal fecha, inclusive estamos esperando el CTI famoso que él dijo que iba a venir también. Digo, pero está, digo, por lo menos estamos dando pasos, avanzando en algunos temas, algunas cosas que hemos hablado con el director del hospital en relación a cosas que hemos logrado durante estos días, estos tiempos. Entonces es importante el poder, por lo menos de a poco, ir logrando estas cosas que realmente es importante para la población, ¿no? Digo, ya no tienen que viajar, ya no tienen que andar pasando mal de repente en otro lado, sino que aquí directamente, con todo el problema que conlleva el estar enfermo y el tener que ocupar un tomógrafo, por lo menos están en casa, por decirlo así, pueden tratarse aquí nomás, ¿no? ¿Cómo continúa ahora aquí el más para el 2022, luego de que fueron las elecciones en el movimiento? Bien, ahora eso es realmente un tema importante también porque justamente coincidimos, conseguimos que Artigas, el movimiento en Artigas tenga dos representantes. Está por un lado Nieves, que es el representante de una de las listas, de la 33, que entró dentro de la directiva del movimiento a nivel nacional y también entró Ramón Gutiérrez. Ramón Gutiérrez también es parte de la 19, de la otra lista, también que está, también en la directiva. Yo soy suplente de Ramón, Nieves tiene otro suplente. Realmente, la idea es que vamos a trabajar, pues ya estuvimos hasta conversando y coordinamos cosas para trabajar en conjunto, porque somos del mismo movimiento. De repente, actitudes o asuntos de manera de encarar las cosas, pero en sí, en términos generales, tenemos lo mismo. La misma idea de que el usuario salga beneficiado y mejorado en todo esto. Esa es la idea de trabajar en conjunto las dos listas. Y que, bueno, nos conocemos acá en Artigas, sabemos ya, porque hemos trabajado junto con Nieves, con Ramón y los otros compañeros. Hemos trabajado temas importantes que se han ido solucionando y otros que las seguimos luchando. Pero lo bueno es que ya está decidido, formamos parte también de esa directiva a nivel nacional, que es un logro importante para nosotros conseguir poder conseguir más cosas para la ciudad de Artigas. Muchas gracias, Alfredo. Por nada, como siempre, a las órdenes y quizás, no sé si será la última vez, pero es bueno saludar a la gente que nos ha apoyado y agradecerles. Pero también es algo después de esta época, que se avecinan estas fiestas tradicionales, que vamos a ver cómo pasa cada uno. Sabemos que no va a ser fácil para algunos, pero esperemos que puedan pasar lo mejor posible. Felices fiestas para todos. Seguimos avanzando. El edil departamental por el Partido Nacional, Miguel Jiménez, expresó que la Comisión de Obras de la Junta Departamental se reunió con la Jefa de Obras de OCE a los efectos del tratamiento y también de agua potable. Varios temas se hicieron llegar a la ingeniera Florencia García, principalmente algunas problemáticas que atraviesan vecinos del Cerro San Eugenio y Parque Artigas y también el Cerro Pintadito. La Junta es un poco la caja de resonancia de las inquietudes y de los problemas que hay en la ciudadanía. Nosotros en el tema OCE, ya fuera saneamiento, ya fuera falta de agua, teníamos una cantidad bastante importante de temas para tratar con la Jefa Técnica de OCE. Por todo el tema de la pandemia, todo esto se había atrasado, pero ya nos habíamos comunicado con ella que queríamos tener una conversación, porque en definitiva vos tenés que contestarle a la población después cuál fue la gestión que vos haces. Entonces ella nos pidió que nosotros le enviáramos todos los temas que teníamos, porque de la última reunión que fue en la administración pasada, algunos temas ya se habían solucionado, ella quería saber cuáles. Bueno, así fue que nosotros le hicimos llegar todos los temas y tuvimos la reunión la semana pasada, que fue una reunión muy frutífera, donde allí, bueno, nos ayunamos, nos pusimos al tanto de todos los temas que se venían haciendo en el departamento, por el tema OCE, ya fuera agua o saneamiento, inclusive le hicimos llegar algunos otros temas nuevos. Entre eso un tema que era muy importante, que fue el tema de Calpica, que bueno, allí ellos estaban tomando un agua que no era apto para el consumo, porque el tanque era muy viejo, estaba lleno de rama, entonces se hizo un tanque nuevo y se hizo una red nueva, y por lo menos la gente estaba teniendo agua potable. Lo que sí habían notado que había algunas pérdidas, que ellos calculaban que en alguna casa estaría conectada la red vieja con la red nueva, que eso iban a ser el trabajo. También lo hicimos el tema de Calpica, que ellos allí tienen un problema de agua, que ellos se abastecen de agua del antiguo pozo de Calnú allí, del viejo ingenio, mejor dicho, y bueno, la idea ahora era traer de las viviendas de Mevir, pasar por debajo de la carretera para fortalecer... Ahora se está haciendo con camión cisterna. Claro, hay que acarrear el agua, y ellos quieren tener en una red, bueno, la solución más inmediata va a ser por debajo de la carretera y abastecer con el pozo que abastece todas las viviendas de Mevir, que esta sí es un agua potable, que está probada todo. Y bueno, y de acá de Artigas teníamos varios temas, entre ellos, por ejemplo, un tema que nosotros le dijimos que era de urgente consideración, que era en el camino del Cerro del Mirador, cuando usted entra al Cerro Mirador, que se dobla a la derecha y se va hasta el fondo, donde la Intendencia hizo una placita allí. Allí el camino que baja por toda la ladera de los eucalitos, esa gente toda no tiene agua. Tiene que pedir agua a un vecino. Bueno, ella ya nos dijo que habían llegado hasta la esquina, y yo confirmo que es así, porque había estado ese fin de semana allí en la zona, conversando con los vecinos, y vi que el caño estaba hasta la esquina. Ahora estaban esperando que el Ministerio los autorizara, porque es un asentamiento irregular allí, para ellos llevar toda el agua para la gente, que eso me parece importante, porque imagínate, con esos calores, la gente no tener agua, es un problema muy serio. Conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera, teléfono 4772-6224. El estado actual caluroso con cielo, algo nuboso y nuboso, probable formación de tormentas aisladas. Temperatura ahora, en este momento, 36 grados 5 décimos. Los vientos son del sector sur, sureste, a 19 kilómetros en la hora, y la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 31%. El pronóstico para las próximas horas, cálido, caluroso, con cielo nuboso, con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Temperatura mínima, 16 grados. Temperatura máxima, 33 grados. Temperatura máxima, 33 grados. Un buen cierre de jornada. Mañana volvemos con más noticias en la primera edición y en la edición central. Que tengan ustedes una muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!